Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un unboxing, un unboxing bastante, bastante especial porque, bueno, ya os dije en el anterior vídeo, si no me equivoco, que iba a traer un unboxing muy, muy pronto de algo que me hace ilusión, me hace ilusión porque es la primera vez que yo recuerde, bueno, en muchos años hace muchos años sí que compré, pero ya hace muchos, 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 muchos años que no compro un móvil nuevo nuevo me refiero a que siempre, pues bueno, cuando se me estropea alguno compro de segunda mano y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hoy me he decidido, bueno, hoy no, he decidido comprar un móvil medio, vamos a decir, o sea, no ni gama alta ni gama baja sino gama media premium, ¿vale? Creo que está muy bien y sobre todo hay varias cosas que me gustan a mí y están dentro de este móvil La primera era la cámara, que tenía muchas ganas de tener otra vez una cámara buena y no es que mi anterior móvil fuera malo sino que se ensució, o sea, dentro de la cámara se metió polvo, no sé cómo, por alguna extraña razón y, pues, las fotos cada vez sacaba peor, de hecho, si veis mi Instagram veréis súper pocas fotos de la cámara y siempre meto filtros a tope, o sea, para poder mejorar un poco la imagen que he sacado porque es que la cámara sacaba una imagen muy mala, entonces era imposible ni subir fotos ni sacar fotos para mí ni nada, ¿no? Entonces ya me daba pena porque, joder, no podía, entonces, bueno, aparte de eso, el móvil ya la gente no me escuchaba o sea, cuando llamaba ni nada, a veces los WhatsApp no me llegaban, no sé, estaba ya un poco cascadito, ¿no? No sé, o sea, está bien, o sea, por fuera está bien, pero el móvil empezaba a hacer cosas raras y llevaba ya un tiempo diciendo, venga, tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar y, bueno, pues, al final ha tocado, ha tocado y estoy súper, súper contento Ahora mismo, ya sé que es un unboxing, seguramente tendréis aquí la parte derecha o no sé si hablaré por encima o veréis porque lo que hice es grabar con otro móvil el unboxing, ¿vale? Sin hablar y ahora estoy hablando por encima, entonces, pues tenéis un doble vídeo aquí increíble, ¿no? La cosa es que es el BQX2 Pro, por lo que he probado hasta ahora, yo tampoco soy un experto en móviles de hecho, para buscar este móvil, no este móvil, digo, el siguiente móvil que me voy a comprar he mirado un montón de reviews de móviles, de hecho, me he hecho seguidor de un montón de canales de esto de tecnología móvil y tal, ¿no? que antes no me interesaba en absoluto y ahora, pues bueno, ahora que si he empezado a investigar con esto tal, pues me ha llamado, ¿no? Ahora me veo cada vez por tres, aunque ya tengo móvil, pero me veo cada vez por tres ahí mientras trabajo, lo que sea, vídeos de reviews de móviles y no sé qué, no sé me interesa un poco más, ¿no? Pero bueno, la cosa es que es un móvil con una pantalla grande pero no tan grande para que sea incómodo, ¿no? Hay gente que le encantan los móviles como estas phablets o, bueno, ya sabéis cuál, digo, ¿no? Pues 7 pulgadas, 6 y pico, 8, no sé, bueno, no sé cuánto andan las phablets pero la cosa es que a mí de 6 para adelante ya es muy grande para mí o sea, yo quiero como móvil, ¿no? Entonces este tiene 5.65, me parece perfecto como tamaño un poquito más grande también podría ser, le estaría bien pero tampoco mucho más grande, es como el límite que tengo como tamaño de móvil, ¿no? Entonces, me gusta porque la pantalla es grande lo que menos me gusta de este móvil es que no es pantalla completa que eso es lo que quería yo, pero bueno, da igual, tampoco está muy, muy bien aprovechado y se podía aprovechar un poquito más, pero bueno, está muy bien y la verdad que he estado usando un poquito, bueno, tampoco he estado mucho pero un poquito usando y va bastante, bastante bien y estoy muy, muy contento, la verdad y además el Android One es increíble o sea, el Android One, el... no, el Oreo puede ser, el 8.1 este Android Libre, es que no me acuerdo sí, el Android One, sí, sí, yo creo que es el Android One pues bueno, es la primera vez también que pruebo este sistema operativo y tal y la verdad que está también muy bien o sea, está muy bien, es que funciona perfectamente no se para, va súper rápido, súper ágil no sé, comparado con el anterior que tarda un poquito y tal joder, pues este va como un tiro, la verdad y no he probado ni juegos ni nada ahora instalaré unos emuladores de Game Boy que los emuladores de Game Boy son obligatorios en los móviles tenía que traer ya instalados de serie con sus Pokémon azul y tal joder, es que eso para móviles es increíble, increíble y nada, pues tengo ahí unas cuantas aplicaciones instaladas para probar y tal pero estoy súper, súper, súper contento de... de tener el nuevo móvil y por fin la cámara, una cámara bien os podré subir más imágenes a Instagram de, bueno, de trabajillos que suba o cosas o sitios que visite o lo que sea pero bueno, sobre todo trabajos, ¿no? siempre me gustaba, pues eso, pues hacer cositas para Instagram y nunca, no me animaba a subir porque al final la calidad era bastante... dejaba bastante que desear y digo bueno, no voy a subir esto porque tal entonces ahora por fin podré subir un poquito más podré subir un poquito más y luego lo segundo que hemos visto bueno, que hemos visto, que os estoy enseñando es el unboxing de Injustice 2 que es un juego que me llamó bastante cuando salió lo que pasa que tampoco es que los juegos de lucha, además cada uno son muy distintos de los otros tienes que dedicar mucho tiempo a ese juego de lucha para dominarlo por decirlo de alguna forma, ¿no? y no soy una persona que ahora pueda dedicar tanto, tanto tiempo a un juego entonces siempre me echaba para atrás pero la razón por la que me he comprado este juego es simplemente por la galería de personajes por ver los personajes que salen en Injustice porque para mí estas galerías de personajes que hay dentro de los videojuegos son como una motivación la verdad que funcionan a modo de motivación y bueno, pues me veo un poquito la galería, los personajes, tal y estoy mucho más motivado a la hora de trabajar cada uno encuentra una fuente de motivación donde sea pues este es uno de los míos y en Injustice 2 los personajes me encantan o sea, me encantan el diseño de personajes y además de juego que bueno, jugaré el modo historia y tal pero además de juego, sobre todo lo he comprado por el modo historia y bueno, la caja metálica es súper bonita así que bueno, eso extra que se viene para casita así que nada, este es el unboxing espero que os haya gustado si os ha gustado, como siempre un like favorito os agradecería muchísimo decirme, bueno, si tenéis alguno de este móvil y bueno, por ahora yo os recomiendo a ver, no doy un uso de estos que está todo el día con el móvil pero bueno, por lo que veo va bastante guay no sé, va bastante bien con lo que yo por ahora estoy muy muy contento con el móvil en el rendimiento he instalado un par de cosillas unos visores de 3D de anatomía y cosas y tal y funciona perfectamente no se atasca no sé por ahora muy bien por ahora muy bien así que nada nos vemos en la siguiente un saludito y adiós